Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal de Katia Mange, Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 12 de septiembre del 2018, vamos a ver un tema interesantísimo en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas. El tema que nos convoca ahora es atención al cliente. Y todas las empresas que recién empiezan y las que ya tienen, siempre van a manejar este tema que es atención al cliente. Es decir, ¿cuál es la comunicación que yo tengo con ese cliente en los diferentes momentos de la venta? Ya sea en la preventa, ya sea en la venta como tal, y también en la postventa, es decir, después de haberle vendido. Recordar que la comunicación con nuestro cliente puede ser tanto presencial como no presencial. Presencial, si es que estamos directamente con el cliente, no presencial puede ser con teléfono, vía online puede ser WhatsApp, correo, en fin. Tenemos varios mecanismos para comunicarnos con el cliente. Vamos a ver un par de tips. Lo básico que debe tener nuestro saludo inicial es la bienvenida, darle gracias por venir, el saludo como tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y claro, ¿por qué no? Si estamos hablando de una presencia, de un saludo presencial, una sonrisa. Y si es por los medios no presenciales, con una voz firme, atenta, es un poco más difícil, pero que brindemos confianza al cliente. Una de las claves importantes en la atención al cliente es saber escuchar. Debemos saber escuchar a nuestro cliente porque, ojo, ese es feedback puro para nosotros. Y básicamente nos vamos a enfocar en el momento que tengamos dificultades con el cliente, ya sea porque no pudimos cumplir un plazo de entrega, algún producto o servicio no está acorde a las expectativas del cliente. En fin, podemos, se pueden presentar varios escenarios donde el cliente no esté conforme con nuestro producto o nuestro servicio. Para lo cual, primero debemos capacitar a nuestro, a nuestra fuerza de ventas para que no se lo tome personal. Debe ponerse en la piel del cliente. Debe entender cuál es la frustración, cuál es el enojo de ese cliente. Pues, y si nos equivocamos, cualquiera que haya sido esa equivocación, como todo ser humano, estamos en la obligación de decir siempre la verdad al cliente. No le podemos tomar como tonto y, en base a eso, pedir disculpas si fuera el caso. Y recuerden que con la atención al cliente y después de haber hecho una estadística, podemos sacar un patrón de posible, de un posible producto, servicio, una mejora. Pero siempre y cuando sea en base a un patrón, no por una petición, podemos cambiar algo de nuestro producto o servicio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si quieren escuchar más sobre la atención al cliente, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. También invitarles a que visiten katiaman.com, donde próximamente se abrirá, habrán cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Nos vemos el viernes en otro video. Hasta la próxima. Bye. Bye.